Noticias buenas, tras concluir las campañas de vacunación en adultos mayores y previo a la vacunación de profesores, el próximo martes internos de los Cerezos de aquí del estado de Coahuila también serán vacunados contra el COVID-19. Este martes inicia la vacunación contra el COVID-19 a los internos de los cinco centros penitenciarios que hay en el estado. Serán más de 200 reclusos los que recibirán la dosis. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que en total son 280 adultos mayores de 60 años los que se encuentran internados en los penales del estado, enfrentando a una condena o bajo prisión preventiva. Las autoridades penitenciarias señalaron que ya tuvieron una reunión con las autoridades federales en la que se les informó que había destinadas 500 dosis para los internos y el personal de seguridad penitenciaria que rebasen los 60 años. Explicaron que se estableció el próximo martes 20 de abril como fecha de arranque de la campaña de vacunación en los cinco penales que integran el sistema penitenciario en Coahuila. Mencionaron que desconocen aún la logística para la inoculación de los reos, solo que estará a cargo de personal de la Guardia Nacional que acudirá a los centros penitenciarios a aplicar la primera dosis de la vacuna. Actualmente hay una población penitenciaria de 2.800 internos en los cinco penales de Coahuila. Se prevé que la campaña de vacunación inicie de manera simultánea en los cinco centros. Para Telezócalo, Luis Durón.